Aquí está. Voy a poner aquí al Madrid. Y tenemos al Madrid. Aquí está. Vale, venga, Edu. Tengo aquí el chiringuito estadio virtual. Ya sabes que el chiringuito estadio un bueno es el real, el que hay en el plato. Y aquí tenemos montado el virtual. El chiringuito estadio virtual. Curto en portería, ¿no? Curto en portería, sí. Seguimos con Curto en portería. A ver, Curto en portería lo coloco aquí ya. Mira, ahí está. Espérate, que ahora tenemos que colocar... Tengo que hacer algo, ¿no, Borja? Tenemos lateral derecho para el Real Madrid de mañana. Lucas Vázquez. ¿Lucas Vázquez? Sí. O sea, lo de ayer, lo de esta semana de la prueba de Valverde, se quedó en nada ya, ¿no? En nada y menos. Lucas Vázquez de lateral derecho. Sí, no sé. Escuchándole hoy hablar de los laterales a Ancelotti y hablando de los laterales que empujan, como le gusta decir a él, yo creo que va a poner Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Y luego lo explico, ¿vale? Vale, vale, perfecto. El otro lateral, el izquierdo. Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez. Hoy ha dicho Nacho en qué posición le gusta más jugar, ¿no? Eso es. Que es el central. Y Miguel Gutiérrez no le tengo aquí. No tenemos a Miguel Gutiérrez. No, no tengo... Ah, sí, mira, está aquí. Sí, sí, qué susto de pegar. Me voy a tener a Miguel Gutiérrez. Está Miguelón. Qué bueno es Miguel Gutiérrez, tío. Buenísimo. Una de las esperanzas, ¿no? De la cantera del Madrid. Pero vamos, lateral izquierdo para el Madrid. ¿Lo salís, chicos, ahora? Ahora sí. Sí. Ahora se oye. Ahora, perfecto. Ahora sí. Miguel Gutiérrez. Centrales. A ver, si nos atenemos a la regla que el que habla en la previa juega, pues Nacho y Álava. Nacho, central derecho, Álava, central izquierdo. Nacho, central derecho. Y aquí viene mi duda y vosotros que controláis mucho más del Madrid que yo y nuestros amigos del tuit del Chiringuito también, del chat. ¿No veis a Álava con suficiente potencial como para jugar de lateral izquierdo? Y a ver si me explico. Le veo desaprovechado jugando de central a David Álava. Le veo que tiene unas condiciones mucho más potentes de lateral izquierdo que de central. Bueno, yo creo que es el mejor central de la plantilla. Pero con mucha diferencia. O sea, la manera de sacar el balón y la manera... Bueno, me parece un escándalo de central. Al no estar la figura de Sergio Ramos, lo ha explicado en Chaluti muchas veces, necesita un capitán general de la defensa. Sí. Y yo, de verdad, yo el día del Mallorca estaba cerca del campo, estaba cerca del césped, perdón. Vi a manejar la defensa a Álava, vi a ordenarle, vi dar cambios de tentación, vi sacar a la defensa y vi como 20 veces las conversaciones entre Ancelotti y Álava. O sea, la extensión de Ancelotti en el campo es David Álava. En el centro del campo, la noticia es Toni Kroos o la noticia será Toni Kroos. Veremos a ver también qué pasa con el video. Vamos a ver si tiene minutos, vamos a ver si juega de titular. Yo creo que no tendrá... No le pondrá de inicio. Creo. Irá convocado. Yo creo que va a ir convocado. En el centro del campo, con lo cual, ¿con qué nos quedamos? De todo lo que hay. Yo pondría a Casemiro. Casemiro, que está aquí. Casemiro, que está aquí. Le pongo de pivote, ¿no? Sí. Pivote Casemiro. ¿Sí? Modric por la izquierda. Luka Modric por la izquierda. Perdón. De interior por la izquierda. Ahí vamos con Luka Modric. Ahí está. Y el otro componente de ese tribote en el centro del campo. Federico Federer. Federico Federer. Federico. Fede Valverde. Fede Valverde. Ahí está. Posición mucho más natural que la que ocupó el sábado contra el Villarreal en el Bernabéu, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Venga, le estaba leyendo. Valverde descansó 100%. Decían por aquí FIFA Elite 3. Puede ser. Descansó a Valverde. Puede ser que me estaca Mavic. Es que es complicado. O sea, me refiero. Cuando sabes que va a haber rotaciones, hay tantos jugadores, es muy difícil acertar una alineación. Lo fácil era acertar las de Ciudad que ponía siempre los mismos. Y además los cambios también que sabes que eran en 60. Y luego creo que va a jugar Lucas Vázquez. ¿Por qué? Porque hoy en rueda de prensa venía a decir que si hay un lateral que empuja y que va a hacer muy bien empujar es que sube y baja la banda. Que Ancherotti le llama así, empujar. Pero bueno, sube y baja la banda que es Lucas Vázquez. Y ayer dijo que jugó Valverde porque ante el Villarreal jugó Valverde porque estaba por la derecha Rodrigo de extremo. Entonces no necesitaba un lateral que empujar. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que no va a jugar Rodrigo. Y si juega un extremo derecho, un interior derecho, que se mete hacia el centro, ese va a ser Hazard. Yo creo que va a jugar. Ah, mira, mira, qué bien. Joder, qué buena lógica deportiva acabas de emplear, Edu. Oye, es que yo sé que no sé de fútbol. Yo hay cositas, cositas. Yo sé que lo sabes, pero sí, sí. Muy bien explicado el planteamiento de lo de Lucas Vázquez y Hazard, Rodrigo, bien, muy bien. Y luego creo que Vinicius y Benzema. Vinicius y Benzema. Vinicius Junior, que está aquí. Aquí está, Vinicius. Vinicius, ¿qué? El otro día no estuvo en el Villarreal, ¿eh? No, no, no. Veremos a ver en el partido de Champions, ¿no? Un partido fácil también para volver a encontrarse, ¿no? Sí, a ver, fue un Vinicius en el que se le vio como siempre con las mismas ganas, la misma intensidad, las mismas, el mismo desgaste físico que es brutal, pero se le vio con esa ansiedad y con y con esa aceleración incontrolada que se le vio, que se le veía hace meses. O sea, un Vinicius en vez de decir, vale, voy a pausarla, voy a echarla para atrás porque tengo tres jugadores del Villarreal, es imposible que me vaya. Voy a seguir dejando que circule el juego para luego romper. No, no, se le vio, tengo el balón, quiero, 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 se le echaba larga, pero claro, es muy rápido, pero no puede contra todos hacer diez sprints cada parte. Yo le vi un poco acelerado a Vinicius y luego, pues en la definición, tampoco tuvo muchas ocasiones, pero aún así, era el gran peligro del Real Madrid por la banda izquierda, siendo un mal Vinicius. Gracias. Gracias.